Bienvenidos chavales, ¿qué tal nos encontramos? Espero que te encuentres estupendamente bien, yo me encuentro hoy genial. Y es que ha llegado el momento en el que ya podemos hablar de las mejores y peores tendencias y modas para otoño, invierno, 2023, 2024. Sé que 2024 suena como a mucha locura, pero hay que asimilar que 2024 ya está a la vuelta de la misma esquina. Así que hoy estamos listos para sumergirnos, no sé por qué estoy haciendo así, de verdad estaba haciendo así. Y he dicho, estamos listos para sumergirnos, a ver, es verdad, estamos listos para sumergirnos en las modas, tendencias, para este otoño, invierno. Vamos a ser sinceros, para muchos la mejor época del año para vestir es el otoño y el invierno ya que puedes juntar capas y vestir mejor, es así. Pero por si acaso, yo te pregunto, ¿qué prefieres para vestir? ¿El frío o el calor? Dime en los comentarios y vemos entre todos los comentarios si gana la gente del frío o la gente del calor. Un like no te cuesta nada y me apoya muchísimo. Es una manera gratuita de apoyar a tu creador de contenido, a tus creadores de contenido en general favoritos. No me seáis vagos, que os cojo. Me separo un poquito para este lado, para dejar por aquí imágenes y vídeos. Empezamos con la primera tendencia que se va a viralizar este otoño-invierno. Todo el mundo con llaveros, mosquetones en los pantalones. Hay llaveros para todo el mundo, de todo tipo de cosas y es algo bueno para cuando tu outfit se ve un poco soso. Típico día que vas con un outfit soso. Con añadirle esto ya le da un poco una chispita, ya le da algo, ya le da chispa al outfit. Yo personalmente esta tendencia la pruebo, me gusta y creo que la voy a utilizar. ¿A ti te gusta o no? Número 2. Esta ya va a ser un poco más complicada y no del agrado de tanta gente. Y es que señoras y señores vuelven los auriculares, estáis escuchando bien, los auriculares con cable. Pero esta vez no para escuchar música y es que hay una pequeña moda tendencia de usar auriculares con cable de cinturón. Has escuchado bien. A mí, a ver, no sé qué decirte. Como que meh. Vosotros sinceramente, ¿quién creéis que fue la primera persona que se vio en un apuro, se le caía en los pantalones y tuvo que utilizar los auriculares con cable para sujetárselos? Porque siempre ha habido una persona que lo ha hecho primero. ¿Quién fue ese primero que alguien se lo vio, le gustó y le copió? Y a ese otro le copió otro y al final es una tendencia. ¿Quién habría sido la primera persona? Me gustaría haberlo visto, porque seguramente esta moda surgió de un apuro. Número 3. Algo que me encanta y estoy contentísimo de que vuelva, aunque es algo de toda la vida. Los forros polares lo van a petar absolutamente en otoño-invierno 2023-2024. Las típicas fleece jacket. Pues todas las marcas van a sacar sus propias fleece jacket. Ya Struzzi, Supreme y marcas de streetwear lo han hecho durante toda la vida, pero este año va a ser el boom. Aparte de que me gusta la chaqueta forro polar en sí, lo veo útil. Te abriga en invierno y sienta muy bien. Aprobadísima esta tendencia, esta moda. Siguiente. Vamos a hablar un poco de zapatillas. Y vamos a empezar por dos zapatillas. Después ya veremos más. Dos zapatillas que mucha gente decía hace unos meses que se iban a pasar ya de moda y que no iban a durar nada porque se estaban quemando muy rápido. Y es mentira. Primero, las Vans New School se quedan este otoño-invierno. Que al final puede que se quemen, pues como todo. Las modas suben, bajan, ya lo veremos. Pero de momento no se van. Se quedan esta temporada de otoño-invierno. Así que estás a tiempo, no te preocupes. Además, es una zapatilla increíble por 90 euros. Yo las apruebo. Y la segunda zapatilla que mucha gente decía hace unos meses que se terminaban ya son las Adidas Campus 00. Y eso es mentira. Siguen en tendencia este otoño-invierno. Es buena época todavía para comprarlas y te preocupa un poco ir a la moda. Yo las apruebo. Van muy bien con la forma de vestir que se lleva últimamente. Es que son perfectas al igual que las Vans. Lo único, son un poco más caras. Creo que cuestan 120 euros. Que lo confirme alguien en los comentarios si me he equivocado. Pero creo que 120 euros que yo creo que está bien. 120 euros hoy en día está bien. Siguiente, se viene un poco de polémica. Abrochate el cinturón para esta moda tendencia. Mucha gente decía o se hablaba en general que volvían los super skinny. Los pantalones super pretos. Que a mí, por cierto, no me gustan. Parece ser que no era del todo cierto ya que este otoño-invierno se vienen los pantalones anchos. Ya se llevaban los pantalones anchos. Pues ahora más anchos todavía. La tendencia va todavía a ensancharse. Se van a seguir viendo los pantalones anchos. Yo, pantalones anchos, aprobadísimo. Me encantan. Los white pants. Y hoy en día lo bueno es que encuentras pantalones anchos en cualquier tienda. Económicos, caros, todo el mundo los hace. No es como hace un tiempo que había que andar buscando. Siguiente, van a pegar muy fuerte las corbatas en outfits informales. Outfits incluso streetwear, diría yo. Y esto a mí me encanta. De hecho, ya tengo mi primera corbata. Pronto la veremos en un outfit que me estoy preparando. He tirado la casa por la ventana. Se viene outfitcito con corbata. Pues a mí esta tendencia me encanta. Y este otoño-invierno va a ser el boom. Sé que esto es para un público más reducido. Yo sé que en España no mucha gente se va a animar. En Latinoamérica quizás sí. No lo sé. Decidme en los comentarios. ¿Os animáis con la corbata o no os gusta? Seguimos y vamos con algo que preocupa a mucha gente. Los hoodies. Las sudaderas con capucha. ¿Qué tipo de hoodies se van a llevar esta nueva temporada? Y estamos de enhorabuena porque se van a seguir llevando los hoodies cortos. Los cropped. Cropped. Yo digo cropped para que me entienda todo el mundo. Se pronuncia cropped. Cropped. Sudaderas de un estilo boxy. Cuadrado. Cortitas en la cintura. A mí esto me encanta y sienta los outfits. Genial. ¿A vosotros os gustan las sudaderas más cortitas así? ¿Normales o largas? Ya os digo que largas no se van a ver para nada este año. Como mucho encuentras normales. Porque sudaderas normales siempre se van a hacer. Pero lo que más se va a ver son cropped. Cortitas en la cintura. Y a mí es algo que me gusta. Y algo que yo apruebo. Ya que estamos con partes de arriba vamos a seguir con las cardigan. La chaqueta de esta temporada. Van a salir de todo tipo de estilos más simples. Con más diseños. Y a mí es algo que me encanta. Solo tengo una. Y ya estoy pensando en comprarme una más. Lo apruebo aunque creo que no es algo de lo que hay que abusar ni quemarlo. Tampoco hace falta tener 10 cardigans diferentes en casa. Con tener dos o tres yo creo que pasas el otoño-invierno perfectamente. Se puede jugar mucho con estas piezas y las marcas pueden innovar. Da pie a muchos diseños guapísimos. A mí me gusta mucho. Vamos a volver un poco al calzado. Vamos a hablar de la marca Salomón. Algunos solo conocerán estas zapatillas por el artista Faith. El Fercho. Siempre lleva últimamente la Salomón XT6. Este modelo de Salomón se habló que se iban a terminar. Se iban a quemar y nadie las iba a usar. Ya hace dos años que escuché esto. Pues siguen al pie del cañón. Siguen estando y este otoño-invierno va a ser ya el boom donde se va a demostrar si se quedan o se van. No es algo económico. Cuestan 180 euros. Y yo creo que se va a mantener entre la gente que tiene dinero y que está un poco metida en el mundo de la moda. Yo tengo las básicas. Las compré en rebajas. Son las de color negro y me encantan. Están un poco sucias porque las uso a diario. Y os juro que probablemente sea la mejor zapatilla que tengo ahora mismo. Es que es así. Siguiente. No todo me podía gustar. Vamos con una cosa que a mí personalmente no me gusta nada. No lo trago. Son las Big Red Boots de la marca Mischief. Que ahora va a sacar unas, se supone, en colaboración con Vape. Lo siento. Entiendo el hype. Entiendo que han hecho una campaña de marketing brutal. Entiendo que sean diferentes a lo que hemos visto hasta ahora y que llamen la atención. La atención la llaman. Pero a mí personalmente yo no me las compraría. Yo no me las pondría. No lo sé, tío. Es que no me gustan nada. ¿A vosotros os gustan las Big Red Boots o no? No, respeto al que se las ponga. Lo respeto. Yo no tengo... Es que no las pillo. No les pillo ni un poquito. Siguiente. Pasamos a unas zapatillas que aún no han salido. Pero ya se sabe que van a dar que hablar mucho. Para bien o para mal. Este otoño-invierno. Las Nike SB Dunk de las Supernenas. Lo sé. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. En Latinoamérica se llaman las chicas poderosas o algo así. En España las Supernenas. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que zapatillas salen en tres colores. Una es Cactus, Burbuja y Pétalo. Es que no sé, es que no se lo siento. Esta zapatilla va a ser el boom. Uno de los lanzamientos más potentes de este otoño. Se van a agotar. Van a ser difíciles de conseguir. Y se van a vender bastante caras. Todo el mundo va a hablar de ellas. Se van a ver mucho por redes. Va a ser moda. Va a ser tendencia. Este modelo de Dunk, de SB Dunk en concreto. ¿Os gustan? ¿No os gustan? Hay gente que se ríe de los ojos que trae la zapatilla en el talón. Porque son muy grandes. Yo, por lo menos, voy a intentar comprarlas y ya veré en persona si realmente están bien o están mal. Pero de momento me llaman bastante la atención. Me parece un lanzamiento bastante épico. Precios se supone que van a costar 130 euros. Que ya vale de subir los precios. Hace poco costaban, si no me equivoco, 90 euros las SB Dunk. Seguimos y ya que estamos con zapatillas, vamos con las retro runners. Lo que para muchos son zapatillas de padre. Las típicas zapatillas de padre. Pues están en tendencia. Ya han estado este año y van a seguir este otoño-invierno. Por ejemplo, las Asics Yel Cayano 14. Se está ganando muchos premios esta zapatilla. Está en boca de mucha gente. Y se supone que es de las mejores zapatillas que te puedes comprar ahora mismo. Y también de la mano de Nike tenemos las Bomero 5 que están ahora mismo en las tiendas en todos los colores que te puedas imaginar. Y también son de este estilo de zapatilla que se va a llevar. Os cuento una cosa. Mi público, mis suscriptores, mis seguidores están divididos en este aspecto. Hay muchos a los que les gusta esta tendencia de zapatillas de padre y hay muchos a los que no. Me gustaría ver en los comentarios la competencia. ¿Te gustan o no te gustan las zapatillas de padre? Os voy a leer en los comentarios. Siguiente, van a seguir muy fuerte esta temporada nueva las gorritas de New Era, las 59-50. Muy importante, que son las que son cerradas por detrás, que tienes que saber tu talla. Estas gorras van a seguir. Ya se nota hasta en mi ciudad, que vivo en una ciudad enana, que de moda, lo justito, se ven ya muchísimas New Era. Hay gente que las lleva planas, hay gente que ya les da la formita. Eso ya es para gustos. Tú eres team de quitar las stickers o de dejárselas. Por supuesto, esta moda tendencia, yo la mega apruebo como coleccionista de gorras New Era. Estoy muy contento de verlas por la calle. Me gusta, porque había una temporada hace un par de años que yo volví a tope con ellas. Era raro ver a alguien con estas gorras, era muy raro. Y ahora me imagino ya que en las capitales se tienen que ver muchas. En Madrid, Barcelona, Ciudad de México, se tienen que ver gorras de estas a patadas. Chavales, podríamos seguir hablando y seguir con la lista aquí durante una hora más, pero yo creo que ya es el momento de despedirnos por hoy. Igual a mitad de temporada hago otro vídeo de estos para ver si ha salido alguna cosita nueva interesante. Con todo esto dicho, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Agradecería de corazón tu buen like, que no te cuesta nada. Nos vemos en el próximo vídeo, la semana que viene con videazo que vais a flipar. Un saludo de Sneaker Family. Peace. 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 Peace.